Con la pandemia del coronavirus surgieron todo tipo de dificultades para los empresarios exportadores de la región, pero a su vez retos que tomaron como fórmula de reactivación. El fuerte son sandalias plásticas y vimos el potencial antes de la pandemia en este producto. Se exportaban a Centroamérica, a Suramérica, Perú, Ecuador, Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Guatemala, el sur de México hicimos algunas exportaciones. Y últimamente, después de la pandemia, a Sudáfrica. Y en esta empresa la decisión fue avanzar. Antes hacíamos un proceso muy natural, exploratorio, pero con ProColombia nos ayudaron a tener un tema de certificaciones, de estandarizar procesos y a tener visibilidad. Con el tema de la visibilidad, muchas personas y muchas empresas que necesitan este producto han llegado a contactarnos. La oportunidad de competir en los mercados internacionales tuvo varias fases. Cuando se paralizaron todas las actividades, pues a nosotros nos tocó cerrar. Y a medida que los países han abierto y han cerrado sus fronteras comerciales, se ha mermado la demanda en estos países. Entonces, pero a su vez hemos tenido como la oportunidad de explorar otros mercados porque la dificultad que hay en el tránsito de comercio desde la China, hay empresas que necesitan que productos plásticos a buen precio. Y nosotros somos expertos en esa edad. Y con diferentes estrategias se fue exportando hasta llegar a mercados como el de Sudáfrica. Logramos nuestras metas y vendimos un poquito más de lo presupuestado. La crisis se ha visto más este año. Estamos allí, allí. Venimos cumpliendo y estamos muy a la línea. Entonces, creemos que este segundo semestre con el tema de la reactivación y con todo lo que está haciendo el país, creemos que podemos sacar adelante ese proceso. Y una de las principales estrategias de este sector colombiano está en la continua transformación de los diseños de sus productos. Exportación clave para la reactivación. Este es un ejemplo de lucha desde el Jumbo en el Valle del Cáutico.